Música Yo te quiero a ti, y tu no quieres nada, solo te quiero a ti, no hay nadie mas, quiero sentir tus besos para mi na mas, eres tan sexy, bailo la chica igual, puedes que te quede a la voz de cristal, si yo te quiero a ti, yo te quiero a mas, y tu no quieres na 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 na, vete conmigo a bailar, esta noche es mi alma y panas, si yo te quiero a ti, yo te quiero a mas, y tu no quieres na 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 na, vete conmigo a bailar, esta noche es mi alma y panas, esto está quemandoboardingo Yo quiero una vida contigo, aferte feliz solo pido, que todo el mundo lo sepa, en ordinar la tierra que testigo, que no importa na na, només mis a por vivas y yo aqui sonido, y no se para ir a bailarme solo, ¡Venga que se ve aquí el tema de Jonathan Gómez de Camila! ¡Venga que se ve aquí el tema de Jonathan Gómez de Camila! ¡Venga que se ve aquí! ¡Venga que se ve aquí el tema de Jonathan Gómez de Camila! ¡Venga que se ve aquí el tema de Jonathan Gómez!